Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hacer otro top, pero ahora de las series de televisión del año 2022. ¿Cuáles fueron las mejores? ¿Cuáles fueron las mejores? 12 series de televisión, algunas de ellas son miniseries y lo diré en su respectivo momento. Además, muchas de ellas son estrenadas en el año 2022, por lo menos su última temporada. Entonces, a lo mejor son series que empezaron hace 5 o 6 años, pero bueno, como salió esta temporada en el año 2022, pues está también en este top. Antes de empezar con la lista, sí tengo que mencionar que hay dos series que no pude ver. Entonces, no van a estar. Primero que nada está la serie de Severance, que aquí le ponen separación. No la he podido ver, que está en Apple TV+. Dicen que es muy buena, pero no he tenido el tiempo suficiente, así que pues obviamente no va a estar en la lista. Y la otra es la serie que está en Netflix, que se llama 1899. De los creadores de Dark, tampoco la pude ver, entonces pues tampoco estará. Supe, tristemente, que ya la cancelaron. La de 1899, pues una lástima. Digo, para toda la gente que trabajaba ahí y para todos los fans, pues que les dejen inconclusa la historia, pues qué desgracia. Pero bueno, esas dos series no van a estar porque no las pude ver. La primera de la lista es Cervant. En el año 2022, al inicio tuvimos la temporada 3 de esta serie, que es la penúltima temporada. Ya incluso estamos a unos días de que se estrene la última temporada, que va a ser la cuarta. Creada y escrita por Tony Baskalop, pero que también es productor ejecutivo junto a M. Night Shyamalan. Y Shyamalan, obviamente, dirige algunos episodios y tiene mucho que ver con la cuestión creativa. Es más, hay familia de él también presente en la serie. Y bueno, los protagonistas son Toby Kebbell, Lauren Ambrose, Neil Tiger Free, Rupert Grint, muy famoso por la saga de Harry Potter. Y simplemente hay que decir que es una de las mejores series de la actualidad. Si les leo la sinopsis, es muy sencilla, pero muy oscura. La serie sigue a una pareja millonaria de Filadelfia, que es Dorothy y Sean Turner, quienes experimentan problemas en su matrimonio después de la muerte de su hijo de 13 semanas, Jericho. La pareja se somete a una terapia de objetos transitorios usando un muñeco reborn después de que Dorothy experimenta un brote psicótico. El muñeco que Dorothy cree que es su verdadero hijo fue lo único que lo sacó del estado catatónico tras la muerte de su bebé. Seis semanas después de lo ocurrido, contratan a una joven niñera, Leanne, para cuidar a este muñeco y seguir con este tratamiento. Sí, es una serie de terror, de suspenso, muy oscura, que no sabes qué diablos está pasando. Y la primera temporada fue maravillosa. La segunda se cae un poco, pero esta tercera es fascinante. O sea, si no la han podido ver, está en la plataforma de Apple TV Plus. Y más, si les gusta el cine de Shyamalan, la verdad es bastante recomendable. The Offer, la oferta. Una serie de Paramount Plus que realmente es una miniserie. Esta sí concluye en esta temporada. Y resulta que es, hasta cierto punto, biográfica sobre el productor Al Rudin, que fue el que realizó El Padrino, parte 1. Él fue la mente impulsora total de toda la organización de aquella película de El Padrino. Entonces, de eso trata esta miniserie. Resulta que vemos a personajes como Francis Ford Coppola, Al Pacino, Marlon Brando, obviamente representados por estos actores que, francamente, están maravillosos. Tenemos en el reparto a Miles Teller, a Matthew Woody, a Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Dan Fogler, Juno Temple, Burr Gorman. Y todos están impresionantes. La verdad, es una gran serie y más si te gusta. Esa legendaria película que es El Padrino de 1972, que yo pienso que casi a cualquiera le debe gustar. Pues, sin duda, la serie te va a parecer muy amena, se desarrolla de manera muy correcta, tiene un gran tempo, y además es dirigida por Dexter Fletcher, que es muy bueno. Entonces, es una de las grandes series de este año. La maravillosa señora Maisel. Este año nos trajo la cuarta temporada y parece ser que va a ser la penúltima, ya se va a terminar en una quinta, creada por Amy Sherman Palladino y protagonizada por Rachel Brosnahan, que está impresionante ella. O sea, y realmente la serie es muy simple porque solamente nos muestran las vivencias de una mujer en la década, más bien en principios de los 60s, que se acaba de separar de su esposo y decide de la noche a la mañana convertirse en comediante en Nueva York. Es una serie muy judía, es una serie que agarra muchos elementos visuales y dramáticos, por ejemplo, del cine de Woody Allen. Tiene muchos chistes de Woody Allen porque obviamente como estamos viendo a una comediante, pues hay mucha comedia en la serie, pero al mismo tiempo también tiene muchas cuestiones dramáticas. Los otros actores también están Michael Siegen, Alec Borstein, Tommy Stolhoff, Mary Hinkle. Y bueno, si la quieren ver, porque francamente la ambientación del Nueva York de esta época de los 60s está increíble. Te quedas con la boca abierta, los decorados, los vestuarios. Y vuelvo a insistir una vez más, las actuaciones son de primer nivel. Si la quieren ver, está en la plataforma de Amazon Prime. Stranger Things. Y sí, parece un cliché, pero es la realidad. Es una gran serie. Este año nos trajeron la cuarta temporada, la serie creada por los hermanos Duffer, que ha sido pues un boom desde que salió en la plataforma de Netflix. Es la serie blockbuster de cada año, porque esa es la realidad. Obviamente unos niños, y ahorita en estos momentos unos jóvenes, empezaron como niños en la primera temporada, ahorita ya son adolescentes, en un pueblito, en unas bicicletas. O sea, muchos elementos de Steven Spielberg, de Robert Zemeckis. De hecho, te recuerda mucho a Haití. Y pues hay que ser sinceros, está llena de homenajes ochenteros, porque además la serie la cimentan en esas épocas. Y bueno, hay muchas referencias culturales. También a Wes Craven, a John Carpenter, a Stephen King, a Rob Reiner, a George Lucas, toda la música. O sea, es un disfrute para los geeks de Hueso Colorado y que vivieron esa década de los ochentas. Es nostalgia pura y sin duda alguna sigue manteniendo su nivel. Esta cuarta temporada, pues volvieron a recordarnos a Metallica y Master of Puppets. Yo sé que a los metaleros les va a molestar esto, pero es la realidad. Se volvió popular otra vez con Eddie Monson y me llama mucho la atención que la escritura de los hermanos Duffer sigue siendo muy buena porque pues obviamente estamos hablando de una serie de terror, se podría decir familiar hasta cierto punto, pero sí pasan cosas dramáticas y logran que cada personaje te caiga bien. O sea, que sea encantador. Y eso sí, mis respetos, sin duda, de lo mejor del año. Better Call Saul. Mejor llama Saúl que este año nos llegó la temporada 6 y el final de esa serie creada por Vince Gilligan. Y pues es una precuela, secuela de Breaking Bad. Y Breaking Bad todo el mundo sabe que es una de las series más grandes que ha existido en la televisión. Fue una serie que empezó en el 2008 y acabó como en el 2015 más o menos o 2014 y bueno, fue impresionante hablando de un maestro de preparatoria que se mete a hacer metanfetamina que es Walter White y Heisenberg y al lado de él un estudiante que era Jesse Pinkman. Bueno, ellos tenían a un abogado. Ese abogado era Saúl Goodman. Entonces, acaban aquella serie de Breaking Bad, luego hacen aquella película para Netflix que se llama El Camino en donde el protagonista es Jesse Pinkman y ahora lo que hicieron fue estas seis temporadas de Saúl Goodman y entonces nos muestran el personaje interpretado por Bob Odenkirk el cual antes de lo que pasó en Breaking Bad y qué fue lo que pasó con este personaje después de lo ocurrido en Breaking Bad. en esta serie está Rhea Seahorn que es maravillosa pero vuelve Jonathan Banks como Mike y digamos que hay ciertos personajes que vuelven como el de Giancarlo Esposito que es Gus Frings. La realidad de las cosas es que yo tenía mucho miedo de esta serie porque yo estaba seguro que no iba a estar al nivel de su predecesora pero sin duda lo logra. O sea, Vince Gilligan logra lo casi imposible. ver el Cold Soul es maravillosa de principio a fin y le ocurre algo muy semejante que a Breaking Bad. Cuando lo empiezas a ver empieza en este nivel y va subiendo y va subiendo y va subiendo y ya de plano ya las últimas temporadas no puedes ni respirar de todo lo que está pasando del mundo de los cárteles de las drogas. Ojo, a mí no me gusta el género del narcotráfico en la televisión. Pero este proyecto de Vince Gilligan sí, es que es increíble aunque no te interese el tema es buenísima esta serie. De hecho, de la lista esta es mi segunda favorita de la Very Cold Soul que francamente cierra con broche de oro si la quieren ver está en Netflix y sin duda de lo mejor que hubo en el 2022. Pam y Tom. Esta es una miniserie solamente es una temporada creada por Evan Goldberg y Seth Rogen pues resulta que para la plataforma de Hulu que por cierto creo que aquí en México no te puedes conectar a ella pero pues hay ciertas plataformas que te pasan su propio contenido pues resulta que a alguien se le ocurrió hacer una miniserie sobre el video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee el baterista de Motel Crew. recordemos que en la década de los noventas pues fueron las primeras celebridades las cuales filtraron al público por medio de internet un video sexual de ellos cuando ellos eran pareja o sea cuando estaban casados pero resulta que ellos se habían filmado teniendo relaciones y pues lo colgaron en la red y se volvió pero un boom o sea eso fue muy sonado de Pamela Anderson y Tommy Lee y aquí en esta serie pues Pamela Anderson es Lily James y Tommy Lee es Sebastián están y es que son increíbles no puedes creer lo que estás viendo o sea la miniserie está hecha con una comedia negra tan inteligente y hay muchos momentos visuales que verdaderamente son muy sorprendentes las interpretaciones de ellos son soberbias pero lo más increíble es cómo se parecen a Pamela Anderson y Tommy Lee o sea yo nunca hubiera imaginado a Sebastián están por ejemplo como Tommy Lee mucho menos a Lily James como Pamela Anderson y lo hacen increíble francamente Evan Goldberg y Seth Rogen si hacen un producto de mucha calidad y si es muy muy recomendable Dammer monstruo la historia de Jeffrey Dammer otra miniserie que nada más es una temporada y esta miniserie si está comentada en el canal ahí tienen una crítica pero bueno una vez más una serie de Ryan Murphy para Netflix en donde pues te cuentan lo sucedido con el asesino serial de Jeffrey Dammer en Estados Unidos protagonizada por Evan Peter Richard Jenkins Nisi Nash Molly Ringwald Michael Linnett pues no hay más que decir o sea Evan Peter es increíble lo dije en su momento yo creo que es lo mejor de la serie y eso que es muy buena la serie o sea como producto audiovisual es buenísima ahí comento la crítica que la tienen insisto en el canal sin duda de lo mejor del año el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro esta es otra serie que ya comenté en el canal tengo una crítica incluso hice una unos pequeños análisis de cada episodio entonces si lo quieren ver aquí está en el canal pero bueno lo vuelvo a repetir Guillermo del Toro fue un gran año entre las mejores películas puse dos de él entre las 16 y aquí pues de estas 12 series hay una de él pues es una serie de antología de terror estadounidense la cual pues al decir antología me refiero que cada episodio es una historia diferente independiente visualmente es muy sorprendente y se nota todo el sello del realizador así que es otro de los grandes productos del año y si la quieren ver vuelvo a repetirlo está en Netflix de Sandman también en la plataforma de Netflix y también ya le hice una crítica aquí en el canal a esta serie apenas es la primera temporada inicia en este 2022 y pues de la mano de Neil Gaiman Allen Heimberg David C. Goyer y esto es algo muy bueno porque David C. Goyer es un grandísimo escritor o sea está muy en su entorno está muy en sus códigos y Neil Gaiman es el escritor de la novela gráfica entonces qué mejor que el escritor original pues haga la adaptación a la televisión creo que lo mejor y lo dije en aquella crítica es Tom Sturridge que interpreta a Morfeo lo hace de manera brillante es una serie muy oscura y insisto a mí me llama mucho la atención lo bien adaptada que está o sea por eso de hecho por eso la estoy poniendo en esta lista porque sé que le puse algunos defectos en el análisis pero francamente si te gusta la novela gráfica la serie es muy purista y te va a encantar con sus peros de cuestiones forzadas o sea porque sí las hay en cuestión racial en cuestión de esos temas pero narrativamente es muy purista Tales of the Jedi o también se le puede llamar Star Wars Historia de los Jedi aquí en el canal también hicimos un análisis de esta serie que es animada que viene de la mano de Dave Filoni que es un experto en esto y más de Star Wars le hicimos un análisis junto con Servando cada episodio está analizado en el canal entonces si lo quieren ver pero bueno una vez más pues ¿qué se puede decir de Dave Filoni? es un creador maravilloso creo que es la persona que mejor entiende el mundo de Star Wars después de George Lucas o sea porque mantiene toda esa magia que no pueden todos los demás no sé por qué pero algo tiene Filoni y pues son seis cortometrajes porque casi casi o sea son capítulos muy pequeñitos pero con muchísimo contenido si a ti te gustan las historias de Star Wars o todo este mundo esta serie te va a encantar Tulsa King esta serie se estrenó un poco antes del fin de año y está protagonizada por Silvestre Stallone y la creación es de Tyler Sheridan y además tiene escritores muy buenos por ejemplo como Terrence Winter que ha trabajado para Esconcesi en el Ovo Wall Street y Boardwalk Empire la serie trata de un mafioso italoamericano que sale después de 25 años de prisión y pues obviamente pues él es neoyorquino y entonces sale con sus jefes antiguos y los jefes antiguos pues resulta que ya muchos están retirados o ya los asesinaron y entonces ya son los hijos los que están ahí moviendo las cosas con la mafia y le dicen pues vete a Tulsa y lo mandan a Tulsa a Oklahoma a que pues a que haga lo suyo digamos que le regalan ese terreno y pues este mafioso interpretado por Silvestre Stallone de una manera sumamente carismática pues resulta que pues empieza a hacer pues lo que sabe hacer pero en Tulsa o sea ya estamos hablando de un rancho en comparación a lo que es Nueva York obviamente la serie tiene escenas de acción pero lo más relevante son los diálogos o sea todo es humor negro todo y luego además todo esto haciéndolo Silvestre Stallone es increíble en Estados Unidos es sumamente popular la serie está dando mucho de qué hablar también hay otros actores como Andrea Savage Dana Delany Gareth Henlund y la verdad es una de las grandes series que apenas acaban de iniciar este año porque pues estamos hablando de la temporada 1 y ya se dio luz verde para una segunda temporada si les interesa verla está en la plataforma de Paramount Plus y para terminar con la lista voy a hablar de la mejor serie del año 2022 y que para mí ha sido la mejor serie en los últimos 6 años y es nada más y nada menos que Peaky Blinders está en la plataforma de Netflix a pesar de que no es de ellos o sea pero han comprado la plataforma compra la serie cada que sale una nueva temporada este año nos trajeron la sexta temporada y cierre para la serie pero no para la historia se supone que el creador Steven Knight que es el que desarrolla el showrunner de esta serie va a finalizar la historia con una película pero bueno se supone que ya como serie ya terminó protagonizada por Cillian Murphy o más bien Killian Murphy porque creo que así se pronuncia de manera sajona Paul Anderson Tom Hardy Helen McElroy Sophie Rondell Finn Cole ahí digo en las primeras dos temporadas sale Sam Neill muy famoso por Jurassic Park también hay otra temporada en donde sale Adrian Brody y resulta que tratan sobre las bandas criminales de Gran Bretaña principalmente en Birmingham o sea estamos hablando de mafia del Reino Unido una familia de gangsters que son los Shelby y pues empieza en los años 20 pero pues va va desarrollándose la historia van pasando los años y pues la idea es solamente ver el ascenso del jefe de la familia que es Tommy Shelby que es interpretado por Killian Murphy digo que es la mejor serie que hay en estos momentos porque es brutal en todos los aspectos cada temporada ha tenido seis episodios cada episodio tiene cine aquí no estamos hablando de un producto televisivo así normal no esto es cine o sea estamos viendo actores de cine o sea Murphy es un actor que sale con Christopher Nolan Tom Hardy también es un actor que sale con Christopher Nolan y los grandes directores Sam Neill acabo de decir de Jurassic Park Adrian Brody Anya Taylor-Joy también que en estos momentos lista en Hollywood o sea las actuaciones son bestiales o sea pero lo que hace Steven Knight es que te hace una representación de la mafia británica muy interesante desde el aspecto visual como también narrativo hay cuestiones ahí sobrenaturales también porque como que la familia Shelby tiene una maldición gitana porque ellos vienen como de gitanos entonces juegan mucho con la realidad pero también un poco con lo paranormal pero al mismo tiempo vemos que estos Shelby pues lucharon en la primera guerra mundial entonces estás viendo los traumas de estos y como que pareciera que ellos su moralidad murió en la guerra y ahorita por eso hacen lo que hacen en otros países es una de las series más populares o sea de hecho en Inglaterra todo el mundo trae el sombrerito de los Shelby o sea de los Peaky Blinders pero aquí en México no llama mucho la atención y otra cosa es que casi no ha ganado premios y eso sí es de llamar mucho la atención no sé qué es lo que ocurre o sea pero o sea entiendo que pues este año nos estrenó Succession y estaba también Veracol Soul y nos estrenó Fleabag pero Peaky Blinders es que el trabajo es sumamente depurado o sea es un episodio de esta serie es muchísimo mejor que el 80% de cine del que sale a la gran pantalla o sea la ambientación las atmósferas los vestuarios todos se ven que son de los 20 o de los 30 ya en este momento estamos en los 30 pero desde que empezaron en 1919 1920 es que es increíble el aspecto visual de que cada uno carga todos los personajes son interesantísimos y sí para cerrar tengo que mencionar el personaje de Killian Murphy que es Tommy Shelby yo creo que va a pasar a ser uno de los mejores protagonistas en la historia de la televisión o sea este personaje sí es comparable a Tony Soprano a Walter White o Heisenberg es que no sea que otro o sea es que es que es brutal Tommy Shelby o sea es un personaje completísimo a nivel dramático a nivel narrativo y además te cae bien o sea es un sujeto que tú sabes que es un villano un villano porque lo pongo así porque también está llena de matices digamos muy realistas porque todo es gris o sea la policía pues se supone que son los buenos pues no y los mafiosos se supone que son los malos pues no tampoco o sea es una línea muy delgada y francamente se supone que bueno Tommy Shelby es un criminal pero todo el tiempo estás a su favor y tampoco es enaltecer a la mafia porque luego van a decir estos proyectos tergiversan las situaciones no aquí te lo represento de manera muy correcta pero al mismo tiempo sigues estando a favor del personaje y de su familia muchas veces del personaje en contra de su familia o sea sí que es una de las mejores series que hay en la actualidad y para mi gusto es mi favorita de todas ¿Quieres ver buena televisión Piki Blinders? ¿Quieres ver buenos personajes Piki Blinders? ¿Quieres ver algo bien ambientado cinematográfico? o sea donde la dirección de fotografía es soberbia donde los vestuarios los maquillajes los diálogos donde todo es 10 perfecto Piki Blinders es la serie de Stephen Knight y lo mejor de todo es que la tienen en Netflix las 6 temporadas y no es tan larga insisto son 36 episodios son 6 capítulos hay capítulos por temporada claro hay capítulos de una hora a lo mejor un poquito más de una hora pero se les va a pasar rapidísimo y más si les gusta el género de mafia por cierto también quiero mencionar la música de la serie es de los mejores soundtracks que he visto en el medio audiovisual o sea tienen desde Radiohead mucho rock británico obviamente por dios el tema principal es The Nick Cave o sea The Nick Cave es que insisto una de las mejores series en los últimos años y obviamente si salió la sexta temporada en este 2022 tenía que estar en la lista y teníamos que cerrar el video con broche de oro así que esas son las series que más me ha llamado la atención de este 2022 si les gustó el video pónganle like acuérdense que si les gusta el contenido del canal suscríbanse y píquenle a la campanita para las notificaciones comentenme cuáles son las que a ustedes les gustan más a lo mejor me dicen oye te faltó hablar de tal o tal y siento que puede valer mucho la pena voy a leer sus comentarios y a lo mejor ustedes me pueden hacer una muy buena recomendación y como siempre al final del video les voy a poner todas las redes sociales para que nos sigan tengo que mencionar en cada red social subo algo diferente o sea no está repetido el contenido o sea hay veces que sí pero por lo general trato de subir cosas diferentes entonces para que si tiene alguna de esas redes me sigan y como siempre aquí en el canal vamos a seguir subiendo más contenido